Con la gente, esta ventana que abrimos siempre, todos los días, usted va a encontrar distintos temas, distintas voces, en distintos lugares de la provincia también. En este caso en particular, uno que tiene que ver un poco con, bueno, el río específicamente, la crecida del río Paraná, bueno, y la situación de los pescadores, esta contrapartida que nos parece de alguna manera, porque bueno, nos afecta por allí la subida del río, pero qué es lo que pasa con el tema de los pescadores específicamente. Estamos en contacto con Fabián Blumenblatt, el expresidente del Club Pescadores y Náutico de Paraná, a quien agradecemos, por supuesto, cómo le va, muy buen día. Desde Diario 6, ¿cómo está usted? Está, está, buen día Alejandro, buen día a la audiencia. Bueno, queríamos saber eso, ¿no? Porque mucho se habla de la crecida del río, lógicamente, que digo, a ver, playas abnegadas, gente evacuada también, pero qué es lo que se puede decir desde el ámbito del pescador. ¿Esto sirve para el pescador? ¿No sirve para el pescador? ¿Cuál es la situación hoy por hoy? Sí, sí, tenemos el problema este de la evacuación y de casas anegadas y demás que afecta a la comunidad del pescador, porque el pescador es ribereño. Pero más allá de esto, para su actividad, para su actividad comercial, medio de vida, es fundamental. Encima, esta creciente viene en una época muy buena, en un momento del año y del tema reproductivo de los peces, que va a servir muchísimo esta creciente, más viniendo posterior a un par de años largos de una bajante extrema, que nos afectó muchísimo. Esto afectó también a la reproducción de peces, y bueno, a contrapartida de esto, esta creciente viene muy bien. Ya en este momento hay muchos peces en el río, los pescadores están teniendo muy buenos resultados, están teniendo muchas capturas, que a la vez hacen bueno de especies que no son de tanto cuidado en cuanto a las capturas, como he visto este fin de semana muchos amarillos, algunos dorados y demás que están saliendo y que los pescadores aprovechan para hacer su parte económica a la venta y demás. Estamos viendo imágenes en este momento, no sé si usted las puede ver, pero estamos proyectando imágenes que ayer hacía nuestra Cámara en distintos sectores. Está bueno por allí tener eso también, de lo que en este momento está sucediendo con el río y también con los clubes, ¿no es cierto? Sí, sí, nuestro club, por suerte, no está siendo afectado, es un pequeño sector, en una de las primeras imágenes se vio, que es el lado más al sur que tenemos, que es la parte más baja, que ha entrado un poco de agua, no solo entró por la creciente en sí, la altura en sí, sino que también el viento, que hubo mucho tiempo, muchos días, viento noreste, hizo que las bolas suban el agua, y bueno, quedó un poco anegado un pequeñísimo sector, que ahí se está viendo en este momento en las imágenes, el lado de la rampa, pero bueno, rogamos y estamos expectantes a que esto no siga, bajó bastante ayer, ya ese sector donde se ve ahora el muchacho ahí parado ya está sin agua prácticamente, pero bueno, estamos con las condiciones estas del niño, que augura en lluvias, hoy tenemos un día totalmente lluvioso, que si bien en esta parte la lluvia de aquí no afecta tanto, sino la que hay en el norte, más en la zona de Brasil, y en nuestro río, en la parte norte de nuestro río, pero bueno, no hay mayores datos, la verdad que yo estoy continuamente mirando el tema de lo que da de pronósticos el INA, y esto está muy cambiante, muy cambiante por la gran cantidad de lluvias, por ahí algunas inesperadas, y bueno, eso hace aumentar el caudal del río, y nos puede afectar más. Tal cual, también consultar, le digo por allí, hay áreas que no se recomienda acceder, digo, la crecida del río seguramente ha hecho que lugares donde habitualmente había tierra o camalotes por allí, hoy por hoy sean ríos, de alguna manera. ¿Hay lugares donde se recomienda no acceder? Sí, hoy está peligroso el acamp en las costas de las islas, o sea, llegar hasta una costa de la isla, buscar tierra, también hay que entender que muchas islas están anegadas, algunas tienen pequeñas franjas de tierra, y esa franja de tierra que uno puede llegar a ir a ocupar, también está ocupada por otros animalitos, digamos, que pueden llegar a ser vivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con víboras y demás, ¿por qué? Claro, por ejemplo, en la isla que tenemos frente al club, hay sectores que están secos, y hay otros sectores que ya están anegados, incluso dentro hay una laguna que ya está bien cargada de agua, el extremo sur de la isla está totalmente tapado, y bueno, todos los reptiles y otro tipo de animales van corriéndose a lo seco, y si uno va al sector también está invadiéndole el lugar donde están habitando en este momento, hay que tener cuidado de eso. Y después en la navegación también mucho cuidado, porque el río está trayendo, con la correntada que es bastante fuerte actualmente, troncos, palos, los camalotes son bastante visibles, y uno los puede estar viendo y esquivando, pero no así los troncos que a veces vienen semisumergidos, y bueno, hay que navegar con tranquilidad, con mucha paciencia, con mucha previsión, mirando bien, porque bueno, eso puede producir no solo la rotura de una embarcación, sino también un accidente mayor. Entonces, bueno, la navegación tranquila, despacio, y siempre con los elementos de seguridad a mano, si es posible, con los salvavidas colocados. Esas serían rápidamente los conceptos que se le puede dar a un navegante. No subir arriba de la lancha, si uno no tiene puesto el chaleco, ¿no es cierto? Es una realidad de esto. Y si es una realidad, hay que tenerlo siempre en la embarcación, y mientras uno va navegando, más con estas condiciones del río, tenerlo colocado. Mientras uno navega, tenerlo colocado. Bueno, a ver, hablar un poquitito de lo que es el club en sí, cómo está hoy por hoy, hay socios, digo, cómo se están manejando, y cómo pueden hacerse socios también de este club de pescadores y náuticos de Paraná, ¿no? Bueno, nosotros estamos muy conformes con esta temporada, y la verdad que si el río nos sigue permitiendo desarrollar la temporada, tenemos una expectativa muy grande. En este momento estamos en 1.750 socios, de lo cual el 95%, sí, muy lindo número, el 95% son socios familiares, así que el promedio hay que multiplicarlo por 4. Ayer tuvimos un día muy, muy lindo, el primero del año con tanta concurrencia, el club completo, estacionamiento completo, las piletas, las tres piletas, la realmente a pleno, disfrutando un día muy lindo y caluroso, como fue el de ayer, con un buen sol, y bueno, y unas expectativas muy grandes para lo que va a ser el resto del año, enero y febrero, que históricamente es donde más afluencia de socios tenemos durante el año, ¿no es cierto? Venimos muy bien en la venta de derechos de pileta, y al día de hoy seguimos con la inscripción de nuevos socios, que bueno, el año pasado nos vimos mediados de diciembre en la obligación de cortar el ingreso, por la gran cantidad de socios que se habían inscripto en diciembre, y bueno, este año estamos viendo también eso, porque bueno, el club tiene una capacidad límite, tenemos el espacio acotado en cuanto a la cantidad de socios que podemos recibir, y más cuando confluyen tantos los fines de semana, entonces bueno, tenemos un número ya establecido que donde llegamos a esa cantidad de socios, cortamos el ingreso y lo mismo la venta de derechos de pileta, los derechos de pileta tenemos un número ya establecido, que es la capacidad que puede absorber nuestros natatorios, y cuando lleguemos a ese número de venta de derechos de pileta se va a cortar, sí o sí, porque queremos darle prioridad a quienes se han anticipado y han adquirido este derecho, ¿cierto? Tal cual. Bueno, manejarse por allí es bueno para que todos puedan disfrutar, y no hacia una superpoblación de alguna manera, que también sucede en esta temporada, digo por allí, de todas maneras puede ir a hacerse socio justamente al club, ¿no? Actualmente sí, actualmente está abierta la inscripción, tenemos una cuota de ingreso que está hoy en 15.000 pesos, más la cuota mensual familiar que está en 9.500, eso sería para el ingreso, después actualmente solo hora a hora los 9.500, que es una cuota que se va modificando de acuerdo a las necesidades, por todos estos movimientos económicos que estamos teniendo, actualización de salario y demás, que bueno, nos vemos obligados a ir manejando la cuota de acuerdo a la necesidad del club para el mantenimiento, y para poder tener el club en las condiciones que la tenemos, ¿no es cierto?, con todos sus servicios funcionando, con todo el ordenadito, como han mostrado ustedes en las imágenes, más allá de esta. Sí, sí, la necesidad, contra la naturaleza uno no puede ir, ¿no? No, no, parar el agua por ahora no hemos podido lograr, lo demás lo dejando, no se puede, no se puede. Tal cual, tal cual, la parte del club está hermoso, hermoso realmente, y le decimos al socio que en este momento no se está viendo, está bien, hoy está lloviendo, pero digo que vaya, que use las instalaciones, porque realmente está espectacular, disfrutar en familia, en un lugar hermoso, también bellísimo, en el lugar donde están ubicados, está bueno, y tomarse unos minutos, es de todos un poco el club, así que ir y disfrutarlo, porque está allí, y a la gente que está mirando las imágenes, decirle hágase socio, porque no solamente está ayudando a la institución, sino que también a toda su familia para disfrutar, ¿no? Fabián, agradecerle mucho estos minutos, a esta hora de la mañana más todavía, así que bueno, queríamos conocer, hablar, charlar directamente con usted, con respecto a la situación, es muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, por estar siempre invitándonos a ser parte del programa, y bueno, ir mostrando, no solo la realidad del río, y los pescadores, y todo lo que abarca, lo que es nuestra institución, sino también mostrarla, y como vos decís, invitarlos a los que no se han hecho socios todavía, a que lo hagan, y a los socios, a que lo disfruten, y lo sigan haciendo como siempre, con las instalaciones así, como las tenemos, y los servicios, y todo funcionando, para pasar esta temporada de verano, lo más, lo más agradable posible. En verdad, agradecerle muchísimo, muy amable, gracias. Que tengan un buen día. Ahí estábamos, justamente hablando, de los pescadores del club, justamente pescadores de...